¡Vamos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dos, dos! ¡Damos! ¡Vale, vale! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡ª, ¡ insan! ¡¡Tranquilo, tranquilo! ¡Fuerte! ¡Keina! ¡Fuerte! ¡Tranquilo, tito! ¡Jue de casa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ahí pero ya suerte ¡Tengo una sola clave de perchance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ariga! ¡Pename! ¡Dale! ¡Ariga! ¡Mira él! ¡Ariga! 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 ¡Vamos! 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 Arriba droite ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Muy fuerte! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!